Música Luego el poder, me he vuelto a encontrar con el Porsche 911 más purista de todos Y estoy seguro que sabéis cual es El GT3 Que maravilla, la verdad es que no me imagino a ningún otro deportivo haciéndole frente a este Porsche En un circuito como este ¡Ya pasada que le he metido! ¿Y eso? ¿Habéis visto eso? Una MG de ese color verde Seguro que es un GT3 ¡Vamos a por él! Música 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 Pero bueno Raúl, que sorpresa que haces tu por aquí Pues mira tío, que he visto que vienes a cotar con este maquinón y digo, así te le voy a jorobar la prueba Y has venido con un coche de armas tomar Pues si, he venido con el AMG GT más potente que hay Bueno, no es mal cacharro, tiene más potencia que el mío, pero creo que este Porsche es más rápido que tu Mercedes en circuito Y te lo voy a demostrar Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Bueno, primero, ¿quieres conocerlo? Sí, vamos a ello Venga Música La velocidad máxima es de 318 km por hora y puede acelerar desde parado hasta 100 km en 3,4 segundos, idéntico al Mercedes Está derivado del modelo de competición, el GT3 Cap, y eso es toda una declaración de intenciones Luce llantas de 20 pulgadas y esta unidad unos frenos carbocerámicos por los que hay que pagar más de 10.000 euros Monta el eje trasero direccional, como el Mercedes, pesa 1.505 kilos, bastante menos que su rival Y se ayuda de una caja automática de doble embrague como el GTR, aunque es más rápida y obediente Precio, 175.500 euros, 11.000 menos que el Mercedes Y nos ponemos en marcha La verdad es que es una pasada este GT3 Para empezar, porque tengo unos arneses de hasta 6 puntos, cosa que en el Mercedes no tiene ni en opción Y después, el motor Un motor atmosférico 6 cilindros, no son 8, pero qué delicia Qué progresividad Aceleras de una forma muy lineal Vas consiguiendo revoluciones, revoluciones, revoluciones No se acaba nunca Y alcanzas unas velocidades de vértigo Y fíjate qué precisión Frenas Giras Guías con la dirección Aceleras Y ya está Apenas hay que hacer correcciones con el volante Y eso que lleva todo absolutamente desconectado ¿Y sabéis por qué creo que voy a ganar? Por el peso No es porque yo vaya mejor que Raúl Simplemente porque este coche tiene una capacidad de tracción abrumadora Y el peso hace el resto Es la guinda a un coche Que como digo Tiene un tacto absolutamente de carreras De competición El circuito es uno de los escenarios Idóneos para este GT3 Y si buscas un poco los límites Sigue siendo una madre Sigue siendo un coche Muy fácil de conducir Que realmente reacciona muy bien a lo que tú quieres Es una pasada Cómo va este coche De verdad Me encanta Chapo para los ingenieros De la marca de Stuttgart Porque es increíble Que un coche con un motor descolgado del eje trasero Vaya tan bien Vaya tan fino El circuito Que maravilla Que chasis Y ahora le toca el turno Al AMG GTR El Mercedes más exclusivo y deportivo de todos Se ha puesto a punto en el infierno verde Es rápido Mucho Porque su corazón V8 Con dos turbos Entrega una fuerza de 585 caballos Con él puede acelerar de 0 a 100 En 3,6 segundos Y alcanzar una velocidad máxima de 318 km por hora Los cambios en la delantera y trasera Buscan mejorar la aerodinámica Y también la refrigeración del motor El control de estabilidad Ha sido reconfigurado Y mediante este mando Se puede elegir Entre 9 grados de intervención Del control de tracción Y del diferencial autoblocante Y entre 3 posiciones del de estabilidad Los neumáticos Son unos Michelin Pilot Sport Cup 2 Sus medidas son 275, 35 delante Y 325, 30 detrás Los discos de freno son carbocerámicos Miden 390 milímetros de diámetro delante Y 360 detrás Las pinzas están pintadas en amarillo En opción hay un sistema de frenos De mayor rendimiento Que reduce el peso en 17 kilos El AMG GTR pesa 1630 kilos Es decir 15 más que el AMG GT Y 15 menos que el AMG GT S Pero lo mejor es verlo en acción La verdad es que tengo que ser muy honesto El GT3 de mi compañero Kike La verdad es que es un coche espectacular El motor atmosférico es una delicia Va muy bien Todo lo que tú quieras Pero al final este GTR Tiene cosas realmente interesantes Quizás la más relevante sea su motor El V8 de 4 litros de AMG Es una auténtica delicia Y en esta versión de 585 caballos La verdad es que es espectacular Porque tiene mucho más fuerza abajo El GT3 bajo mi punto de vista Se queda más corto Se queda muerto al principio Así que es verdad que luego sube muy bien de vueltas Pero es que el torrente de potencia Que tiene este coche Es absolutamente espectacular Después otra cosa que tiene muy buena Bajo mi punto de vista Es la suspensión Tiene una suspensión muy 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 interesante Creo que es más utilizable en el día a día Que el 911 Y eso es algo importante Para quien se vaya a gastar 200.000 euros En un deportivo Este coche está a la altura de un Porsche De un 911 Por efectividad Por capacidad de frenada Por todo Tiene una mala leche este AMG Es espectacular Así que es más pero... ¡DEMENCIAL! Es que más, es muy fácil de controlar, pero sinceramente que Porsche tiene de qué preocuparse, ya que Mercedes ha creado un deportivo que está a la altura de un 911 en el circuito, y además pues con un uso en el día a día que es una auténtica delicia, fíjate qué manera de derrapar tiene el animal. Bueno, presentados los dos coches, no se me ocurre mejor manera que batirles en duelo en una pista como esta, en Cotard, me parece perfecto, pero yo que tú, iría poniendo a enfriar la botella de champán porque este AMG GT-R va a destrozar a tu 911 GT3. Te voy a decir una cosa, no mentes en vano las siglas GT3, por favor. Te aseguro que ibas a soñar con este AMG. ¿Lo hacemos una vuelta desde parado? Venga, empiezo yo. Venga. Venga. Vengao. Venga, éis lo mismo. X LA X LA Y ¡Suscríbete! ¡Ahí llega, ahí llega! ¡Como un loco, como un loco! ¡Cuidado ahí! ¿Qué? ¿Cómo te has visto? ¡Vaya bicho, macho! Es una pasada, la verdad es que es como un dragster, pero con un paso por curva, la verdad es que es muy espectacular. Bueno, desde fuera, la trasera se movía un poquito, un poco nervioso, ¿no? Sí, es un poco nervioso, porque al final son 585 aquí detrás y bueno, lidiar con ellos puede ser un reto. Pero sabéis que ahí perdías tiempo en esas curvas. Bueno, pero la diversión es lo que tiene. Bueno, ahora me toca a mí, así que... ¡Hala! ¡Toma la bandera! ¡Todo tuyo! ¡Venga! 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 impresionante las sensaciones que ofrece este 911. Es como un tiralíneas. Apuntas con la dirección, ya está. Es brutal. Yo te digo una cosa. Desde el muro no parecía que fueras tan rápido. Vamos a decirnos los tiempos. A ver, ¿cuánto he hecho? 1,18,02. ¿Te ha ganado? Sí. ¿Te ha ganado? Pero por muy poco. Te ha ganado. No te olvides que este coche te pula en Urbo Green. Bueno. Y además tiene muchas otras cosas buenas, como por ejemplo un motor sobrealimentado, que es más elástico que el tuyo, y una suspensión más confortable en el día a día. Que esté, vamos, si vas a trabajar con él todos los días, acabas con la espalda rota. O sea, que no te bajas de la burra y te quedas con tu lagartijita verde. Yo me quedo con el Mercedes. Pues yo me sigo quedando con la progresividad de un motor atmosférico como ya no hacen. Y otra cosa te voy a decir. Este coche tiene un tacto de carreras que el tuyo no tiene. Bueno, eso la verdad es que tienes razón. Y te voy a hacer otra cosa. Como te veo que tal, llegamos a un acuerdo. Nos intercambiamos las llaves. Me parece lo mejor. ¿Y seguimos dando vueltas aquí al circuito? Hecho. Te lo compro. Venga, vamos. Que te lo has ganado. Venga, vamos.